Jackson est vergangen nacht of a einer theaterbühne in new york zusammen gebrochen, el mus de mit dem notarstwagen in en krankenhaus gebracht werden die erster stelten völlige kooperliche eschöpfung fest cuando se tratan de los concertos realizados por el rey del pop sin duda alguna hablamos de eventos que cargan con una fuerte mística y magia de tras gracias a la calidad de interpretación y actos nunca antes vistos en otro artista cosa que Jackson logró con las giras Bad, Dangerous y History e incluso con su concierto de celebración del 30 aniversario que hizo en el año 2001. Pero siempre que se hablan de estos shows, la gente ignora por completo uno en particular en el cual Michael trabajó por completo para convertirlo en el mejor concierto de toda su carrera, concierto que al final, para su desgracia, terminó siendo cancelado debido a que Jackson colapsó durante los ensayos, poniendo su vida en riesgo. Era el día 25 de julio de 1995, y con apenas pocas semanas de haber realizado el disco History, Michael Jackson reveló que a finales de ese mismo año participaría en un concierto especial para apenas 3.000 personas, el cual sería transmitido por televisión bajo el nombre de Michael Jackson, One Night Only. A diferencia de los concertos que Michael siempre hacía en estadios, este iba a ser un concerto íntimo, planeado para ser diferente a cualquiera de los concertos que se habían hecho anteriormente en su carrera, por lo que sería un concerto filmado el día 8 y 9 de diciembre de 1995 con público en directo, para posteriormente ser emitido el día 10 de forma exclusiva por el canal HBO. No obstante, todo dio un giro de 180 grados cuando de pronto Michael cayó al suelo y colapsó, siendo un reflejo del pésimo estado de salud por el que el radio del pop estaba atravesando, por lo que el show terminó siendo cancelado. Si bien este asunto fue tratado por los medios en su momento, hay que señalar que a pesar de la información interesante que hay, con el tiempo este tema ha sido diluido por los medios, por lo que ha terminado siendo olvidado, pero gracias al apoyo de varios comentarios de mi video anterior, he decidido investigar y hablar sobre lo que iba a ser exactamente este show, qué cosas nuevas e interesantes se planearon para hacer vistas acá, y sobre todo, cómo es que lo que parecía ser el mejor concerto de su carrera, terminaría siendo cancelado por una cuestión de salud que casi acaba con su vida. A mediados de 1995, el rey del pop estaba en pleno lanzamiento del disco History, el cual es una de sus propuestas más personales al mezclar mensajes de protesta relacionado a problemas del mundo, incluyendo algunas canciones que son bastante autobiográficas, por lo que, al ser algo diferente a lo que ya había hecho antes, y debido a que justo volvía de su desaparición mediática causada por la mala racha que vivió con las falsas acusaciones de 1993, Michael pensó en hacer lo propio realizando un show que nunca antes había hecho, tratando de lograr hacer un concierto que recopile y reinvente a la perfección sus más grandes éxitos, mientras que al mismo tiempo se acercara a su público, por lo que anunciaría el 25 de julio de 1995 el concierto One Night Only para finales de ese mismo año, siendo sin duda alguna la propuesta más ambiciosa para un concierto que Michael Jackson había tenido en toda su carrera hasta ese entonces. Para esto, Michael acudió con Jeff Margolis, con quien ya había trabajado previamente en el show del 60 aniversario de Sammy Davis Jr. de 1989, para ahora encargarse de reunir a la gente correcta para hacer de este show en un evento muy diferente a nivel musical, coreográfico y escenográfico, siendo una gran labor titánica tanto para Michael como para el equipo de trabajo con el que contaba. Para empezar, una de las primeras cosas que se descartó fue hacer el concierto One Night Only en un estadio, pues la idea era convertir este evento en un espacio mucho más íntimo, por lo cual Margolis logró conseguir el Bacon Theater en Nueva York, un hermoso y antiguo teatro Art Deco para 3.000 personas, una cifra de gente anormalmente baja para los estándares de rey del pop, pero lo necesario para obtener más cercanía. Por lo mismo, el escenario que tendría ese espectáculo luciría y funcionaría diferente a lo que había hecho Michael antes. Si bien generalmente los escenarios de Michael Jackson eran espacios grandes y rectangulares para poder abarcar una mayor presencia a lo largo y ancho de los concertos que suele dar en estadios, en el Bacon Theater el escenario sería mucho más pequeño y cuadrado. Y si añadimos a esto, que se tenía planeado conectar con el escenario principal, un mini escenario circular que se ubicaría en medio del público para que Michael pudiera acercarse a cantar completamente en vivo desde ahí, podemos ver que el estilo del show por momentos parecería más un concierto tipo un plug, cosa que para la carrera de Michael parecía básicamente imposible. Ahora, quiero hablar de la producción de este show, la cual considero fue bastante particular, ya que se trabajó en grupos separados tanto de músicos, bailarines, coreógrafos, etc. Es decir, mientras Brad Botzer, quien ya había trabajado con Michael en el Dane Gross Tour, harían sellos con una orquesta y el grupo en un estudio aparte, Lavelle Smith y Travis Payne trabajarían juntos con decenas y decenas de coreógrafos y bailarines en otro estudio que tenía Sony en Nueva York. Incluso, se sabe que los coreógrafos y bailarines contratados no estaban involucrados en todas las canciones, sino que muchos de ellos solo estaban trabajando para una sola canción, por lo que muchas veces no se sabía en lo que los demás estaban trabajando. Esto vino de la idea de Michael de tratar de mantener la calidad del show lo más secreto posible, pero esto generó cierta lentitud en el proceso. Y mientras todo esto ocurría, Michael pensaba en elevar el nivel de producción del show y pensó llevar el acto del vuelo del jetpack que se vio en el Dane Gross Tour, pero lo realizaron en esta ocasión mucho mejor. La idea acá es que Michael quería hacer una entrada en la que se viera alguien volando en jetpack a lo largo de Nueva York, esto para hacer la alusión atrevida de ver a Michael volar a lo largo de la ciudad para verlo llegar al teatro donde se presentaría. Pero al ser algo que requería de ciertos permisos de la policía y bomberos de Nueva York, por los tiempos no se iba a poder realizar, por lo que esto terminó siendo algo hecho por computadora. Sin embargo, la idea que tenía pensada Michael y que sí era posible, fue que una vez que supuestamente Michael llegara al edificio, él mismo sería quien volaría un jetpack dentro del teatro para llegar así al escenario. Sí, básicamente Michael tenía la idea de lograr una versión realista, impactante y más espectacular de lo que haría un año después con la entrada del History Tour, la cual, si bien es una entrada recordada por muchos, fue un acto que se limitó solamente a la fantasía que podía darnos los efectos especiales del video de introducción. El asunto con las canciones que se iban a interpretar es algo incierto, ya que jamás salió a la luz un setlist que definiría lo que se vería exactamente, pero por diferentes testimonios y el escaso material que hay en internet, podemos hacer ciertas conjeturas. La idea de este show era interpretar algunos de los más grandes éxitos que hizo Michael Jackson a lo largo de su carrera junto a nuevas canciones que tenía para mostrar, lo cual sería una idea similar pero más extendida de lo que se vio en los premios de MTV de ese mismo año. De hecho, lo interesante del show The One Night Only, es que se habla de que sería un show donde Michael haría por única vez en su carrera la interpretación en vivo de un álbum entero, siendo en este caso el disco History. Aunque este último no ha sido del todo confirmado. Y es que bueno, de las canciones que se tenían en mente, la idea era realizar las canciones más populares previas al disco History, como Billy Yin, Beat It, Thriller, Rock With You, Bad, The Way You Make Me Feel, Smooth Criminal, Dangerous, Black or White, Heal the World, Jam, entre otras de las que no se saben con exactitud. Aparte de esas canciones, otras piezas del disco History serían realizadas, siendo en este caso las canciones Scream, The Art Song, You Are Not Alone, y sorpresivamente las canciones Smile y Shadowhood, las cuales son piezas muy personales e importantes para Michael, por lo que realmente, esta iba a ser la única noche donde se iba a poder presenciar un acto de estas canciones. Un detalle curioso aparte, es que la producción musical suena básicamente como si escucháramos el History Tour, y lo podemos notar especialmente por este pequeño clip de los ensayos donde escuchamos la canción Thriller. Y también tomando en cuenta que existe un ensayo de la canción Bad, se podría decir que es el único acercamiento que tenemos de la canción a cómo sonaría si fuera realizado para el History Tour. Uno de los puntos más interesantes y que más duele no tener evidencia completa, es que Michael tenía pensado hacer una versión nueva de la coreografía de casi cada canción. Esto es bastante extraño, tomando en cuenta que Michael Jackson siempre se dedicó a hacer de su arte en algo que apenas cambió con el tiempo, debido a que hablamos de clásicos de la música pop. Es decir, si Michael iniciaba a Billie Jean con este clásico acto inicial con el Fedor a principios de los 80s, esto lo seguiríamos viendo casi sin cambios con los años, manteniéndose como una presentación básicamente atemporal. Por ende, sería una gran sorpresa para cualquiera que siga la música de Jackson, el ver que habría planes de cambiar casi todo por completo en cuanto a las coreografías clásicas, sobre todo si tomamos en cuenta lo que serían los cambios para las canciones Billie Jean, Thriller, Spun Criminal, entre otras más. No se sabe con exactitud sobre cómo serían las coreografías ya que casi no hay material sobre eso, pero afortunadamente existen pocos extractos de diversas canciones y diferentes testimonios que ayudan a entender mejor la situación. Por ejemplo, gracias a este video y a unos pocos testimonios, se sabe que la canción Thriller iba a tener a Michael utilizando un Fedora durante la presentación y a los bailarines utilizando gabardinas y lámparas, como si se tratara de un tema de detectives. De igual forma, la canción Bad sufriría de cambios puesto que dejaría de lado la actitud callejera en el baile y optaría por algo más irquense visualmente hablando. De hecho, justo hablando de este último, en el caso particular de la canción Dangerous, la de Smith Jr. ha hablado sobre que la coreografía iba a ser una versión mucho más diferente a lo hecho previamente, ya que se tenía pensado apegarse a un estilo que fuera más similar a lo visto en la película de Stanley Kubrick, La Naranja Mecánica. En parte por eso es que se utilizarían bastones en las nuevas coreografías. Aparte, la canción Dangerous contaría con una mezcla que, según sus palabras, se sentiría más desnuda, incluso más de lo que suena la versión de 1999, donde buena parte del principio cuenta con apenas pocos arreglos rítmicos. Y por último, y destacando por completo la canción Childhood, Michael tenía pensado traer a Marzo Masu, uno de los mismos más famosos y emblemáticos de la historia, quien participaría con diversas pantomimas que reflejarían las acciones y sentir de la canción, lo cual sería muy especial, ya que si han visto el top que hice sobre los momentos de Michael en el estudio, sabrán que la canción Childhood es una de las de mayor significado personal para Michael. Para esto, se tenía pensado que Ray del Pop cantaría en el fondo con una luz tenue, mientras que Marzo Masu haría al otro lado del escenario su arte escénica con una luz mucho más brillante, para que por un momento sea él el protagonista del show, hasta que de pronto, en una parte de la presentación, ambos se unan en el escenario y empiecen a hacer un acto bastante bello. Este pequeño extracto muestra en lo teatral que buscó ser Michael con esa canción, siendo una versión mucho más compleja a nivel artístico y que sin duda alguna reflejaba en el alto nivel de calidad del show. Se puede decir que en general, a pesar de la complejidad de la producción y la planeación, los ensayos de cada sección del concierto fueron dándose con naturalidad, por lo que se terminó haciendo ensayos generales tan solo una semana antes de la transmisión del show, por lo que ahora sí, todos los músicos, camarógrafos, bailarines y demás staff del One Night Only trabajarían en conjunto para perfeccionar el espectáculo. De pronto, a las 5 de la tarde, durante el ensayo general del día 6 de diciembre, a tan solo dos días de las grabaciones del show, Michael Jackson se desplomó contra el suelo. Recuerdan los testigos de ese suceso, que mientras hacían arreglos y acomodos de cámaras adicionales, justo antes de que la música alta y las luces empezaran a hacer su trabajo, de pronto Michael cayó hacia un frente con mucha fuerza, cayendo así su cara directo hacia las rejas de la parte frontal del escenario, todo esto sin siquiera poner sus manos para protegerse de la caída. Jeff Margolis incluso recuerda aquella escena como aterradora, y se sorprendió de que la caída tan fuerte que se dio a Michael en ese momento no le haya roto la nariz o la mandíbula. Sin embargo, nadie sabía que había pasado, incluso se pensó que probablemente Michael acababa de sufrir un infarto, por lo que inmediatamente llamaron a una ambulancia que en tan solo 4 minutos ya lo tenía fuera del recinto y en dirección hacia el hospital, y por lo mismo, ni siquiera se tenía certeza de lo que iba a ocurrir con el show. Para esto, según Barry Lauder, quien fue un coreógrafo importante de la producción, señala que él ya había notado a Michael enfermo durante los días previos a los ensayos generales, por lo que él sabía que, aunque se desarrollaran bien los ensayos, algo no estaba del todo bien con la salud de Michael, esto sin especificar exactamente qué es lo que tenía él. Y tomando en cuenta el conocido perfeccionismo obsesivo con el que contaba Jackson, se podría decir que su baja condición al estar enfermo, sumado al gran estrés por el que estaba pasando en su intento de hacer un show excepcional para su carrera, probablemente esto lo terminó poniendo en una situación de salud un tanto vulnerable. Y no fue hasta el día siguiente que se pudo dar un informe oficial sobre la salud del Rey del Pop. El doctor William Allain, quien fue el principal responsable en la atención médica que terminaría por salvar la vida de Michael, diría lo siguiente. El señor Jackson estaba en un estado crítico, estaba deshidratado, tenía la presión arterial anormalmente baja y tenía un ritmo cardíaco acelerado. La mayor preocupación del señor Jackson era si podría actuar. Desafortunadamente para todos los involucrados, Allain informó a Jackson que no había manera de que pudiera actuar pronto, por lo que determinó que el show no podría continuar. Sin embargo, se vio la forma de posponer el show nada más, pero por razones ciertamente desconocidas, el concierto fue directamente cancelado el día 8 de diciembre, justo el día en que se hubiera hecho la primera grabación del concierto. Sin embargo, el público se enteró de la situación de Rey del Pop y empezó a reunirse en masa afuera del hospital para mostrar su apoyo ante la difícil situación que vivía por su salud. Incluso durante los días donde Michael estuvo en el hospital, fue visitado por las tres mujeres más importantes de su vida, quienes son su hermana Janet, su madre Catherine y por supuesto Lisa Marie Presley, quien era su esposa en ese momento. Mire por la ventana y la multitud estaba hombro con hombro. Era enorme, mucho más que cuando la mansión del alcalde al otro lado de la calle había recibido al papa, al presidente o incluso a Nelson Mandela. Fue un pandemonium absoluto incluso dentro del hospital. Todo esto diría tiempo después el Dr. William Allain. Sin embargo, toda esta situación generaría una confusión y disgusto debido a la forma en la que los medios tomarían este asunto, incluso inventando en diversos casos que, supuestamente, el colapso que sufrió Michael fue falso. Esto afectaría en Estados Unidos a las ventas del disco History Navidad de 1995, siendo un gran problema para la imagen del Rey del Pop en ese país. E incluso se especula que este asunto fue algo a tomar en cuenta para no realizar concertos en Estados Unidos durante el History Tour, aunque nuevamente esto no ha sido confirmado del todo. Y bueno, en cuestión de días, después de ser atendido exitosamente por el equipo médico del hospital Norbert Israel, Michael Jackson fue dado de alta. Mientras multitudes de cientos y cientos de personas aclamaban al astro del pop después de su recuperación, Michael salió del hospital con una sonrisa y se fue siendo aplaudido por una masa de gente mostrándole su apoyo. Aún así, quedarían ciertas dudas en el aire para buena parte del público. La primera era sobre si Michael retomaría la idea de hacer el show que tenía pensado para el One Night Only, por lo que en algún momento de 1996 durante una entrevista, Michael aseguró que el concierto seguía en planes. Aunque en realidad, Jeff Margolis, con quien Michael había planeado el concierto One Night Only, dice que no tenía idea de nada después de la cancelación del concierto original, por lo que terminó siendo un proyecto olvidado con el tiempo. Pero la segunda duda que vi en el aire y que más especulación generó fue sobre qué tan bien estaba realmente la salud del real pop, como para siquiera continuar haciendo conciertos. Y es que aunque Michael al año siguiente logró realizar sin problemas el History Tour, para mucha gente, el que se haya cancelado el concierto One Night Only fue una señal de que algo no estaba bien dentro de la vida de Michael Jackson. Y si tomamos en cuenta que según la opinión del Dr. Elaine, la vida de Michael Jackson pudo haber estado en riesgo si no se hubiera atendido a tiempo, nos podremos dar cuenta que el concierto One Night Only pudo haber tenido un desenlace más lamentable, como desgraciadamente terminaría pasando con la gira de Easy Seed. Pero bueno, antes de finalizar me encantaría responder una última pregunta, y es ¿qué pasaron con las grabaciones de los ensayos? ¿Qué pasó con este material? Pues bueno, según recuerda Jeff Margolis, básicamente los ensayos generales fueron grabados en su totalidad por las cámaras de HBO, por lo que se sabe que todo fue grabado, tanto las coreografías, las canciones, o sea, todo lo nuevo que íbamos a ver en cuanto al show fue grabado, e incluso también se grabó la caída de Michael cuando se desmayó. Y por si fuera poco, Michael también tenía su propio equipo de grabación capturando todo desde ángulos diferentes, por lo cual se sabe que hay dos versiones de los ensayos, la cual una fue grabada por HBO y la otra fue grabada por el equipo de Michael. Pero una vez que se canceló el concierto, básicamente todo el material fue destinado a ser archivado. Pero, el problema con todo esto es que básicamente nada de este material se lo quedó a HBO, sino que todo fue a manos de Michael. Y el problema, desgraciadamente, como algunos sabrán, es que Michael era conocido por buena parte de su equipo de trabajo como alguien desorganizado, por lo que muchas veces el material que Michael tenía se perdía. Y como nunca más se ha vuelto a saber nada sobre esas grabaciones donde se ve a Michael ensayando para el One Night Only, básicamente se podría considerar este material como completamente perdido. Y tomando en cuenta la rareza de estos ensayos, sabiendo que Michael iba a hacer cosas completamente nuevas, cosas completamente únicas para este concierto, y sabiendo también que en esas grabaciones existe el metraje de Michael desmayándose, esto en mi opinión convierte a los ensayos del One Night Only en el material más extraño que tenga que ver con Michael Jackson en el escenario, material que refleja el estado de un concierto que al parecer pudo haber marcado un antes y un después en la carrera de Michael Jackson. Y pues nada, hasta aquí termina el video, espero que les haya gustado, y como siempre le quiero agradecer a Mitch por ayudarme en la investigación y guión de este video, así que nada más, vayan a seguirla, y como siempre suscríbanse, comenten y compartan porque no saben lo mucho que me ayudan cuando hacen eso, y nos estaremos viendo en un siguiente video muy pronto. Nos vemos. Chau.